Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Tania Moratino y os voy a hablar hoy de los brackets, cómo los llevo. Hace pues desde el séptimo mes, si mal no recuerdo, que hice el último vídeo, pero como me quedé embarazada, tal, pues no he tenido tiempo. Ni he estado malita, lo veréis en un vídeo que tengo por aquí abajo, que me sentó bastante mal al principio, luego lo he ido dejando, lo he ido dejando, pero sí que es verdad que he estado haciendo fotos de cada vez que me cambiaban las gomas. Entonces os voy a decir desde el séptimo mes que dejé de grabar, vamos a empezar con el octavo mes. Como veis, voy bastante bien. Ahora se acerco un poquito. Ayer me los cambié otra vez, ahora voy cada 15 días porque ya me queda nada más, que me ha dicho que dos mesecitos o así, dos, tres mesecitos como mucho. Me dijo un año y medio y va a estar un año y medio conmigo. La verdad que estoy súper contenta porque si veis los primeros vídeos anteriores, al principio, como yo tenía la boca y como la tengo ahora, es increíble lo que ha hecho conmigo. Me ha gustado mucho, en un año y medio nada más. Y cómo ha ido evolucionando los dientes. Ya sabéis que yo estoy embarazada. También había muchas preguntas. Yo, de hecho, fui la primera que miré a ver si se podía el embarazo y los brackets. No había más remedio, claro, pero hay gente que dice o pregunta, si estoy embarazada, ¿puedo poner los brackets? Bueno, pues sí. Porque como veis, yo estoy embarazadísima y tengo los brackets y la verdad que se me han corregido igual. No ha ido más lento, nada. O sea, él me ha dicho un año y medio. Antes de quedarme embarazada me los puse. Él me dijo un año y medio y un año y medio voy a estar. Si veis que me aficio es porque ya estoy en el pico último, en el último mes del embarazo y ya me cuesta más todo. Bueno, pues entonces, por donde os iba a decir. Voy a empezar desde el octavo mes que los dejé. Luego, de otras formas, yo voy a poner fotos al final del vídeo y pondré los meses, octavo, noveno y así continuamente, ¿vale? En el octavo mes, si vi lo para abajo es porque tengo aquí las fotos. Entonces, en el octavo mes me los cambié y es para recordar, porque es que si no, no me acuerdo. O sea, ya hace, del octavo mes fue en diciembre. Y estamos ahora en octubre, vamos a entrar en octubre, o sea que ya hace. Y entonces me tengo que mirar las fotos para poder verlo bien. En el octavo mes me pusieron lo bracket igual, pero me pusieron justo el colmillo derecho y el colmillo izquierdo, no me lo pusieron con goma. Solo me pusieron las gomitas transparentes estas que te ponen para unir. Ahí ya no me pusieron gomita de color, me pusieron las transparentes. Por lo demás, nada más, sí, estoy viendo que aquí, aquí tenía espacios, en estos, tenía espacios y ahí me pusieron gomas para juntar. Los dientes de arriba se me colocaron rápido, que es, a ver, realmente lo que tenía mal, no, yo tenía mal. Parte de arriba los tenía los colmillos torcidos, bueno, ya veréis los vídeos si bajáis un poquito para abajo, lo vais a ver. Y lo que realmente, por lo que yo me lo arreglé fue por la mordida. Porque la mordida me chocaba los de abajo, los de arriba y por eso se me estaban rompiendo los de abajo. Entonces por eso realmente lo hice, no lo hice por estética, porque, bueno, estaba siempre así, no me importaba la estética. Pero son los primeros que se me colocaron los de arriba. En el novenoves me pusieron ya en los dos colmillos la gomita de color, que me los cambié a verde, si mal no recuerdo, un verde azulado. Porque yo he pasado por todos los colores, mi hijo me dejía los colores. Y me ponían, antes de la goma de color, me ponían el transparente que iba uniendo desde aquí, desde aquí, sí, a ver. Sí, me voy uniendo desde aquí hasta, y va enrollando, 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 hasta aquí, para juntar ya todos los dientes. Por cierto, no sé en qué mes me pasó, no me acuerdo en cuál mes me pasó. No me acuerdo, lo tenía que haber apuntado, a ver. Tengo una funda y el otro un implante. En este la funda y en este implante. En el que tenía el implante, yo pensaba que me iba a dar guerra, de hecho él también me lo dijo, pensaba que me iba a dar guerra. Bueno, pues en el otro, en la funda. Lo que pasó es que empezó como a dolerme, a dolerme, a dolerme, a dolerme, y había como un hinchazón. Se lo dije, creíamos que era el hierro que me estaba dando un poquito, lo dejó un mes más, pero al siguiente, a las dos semanas o así, no podía más, del dolor. ¿Qué tuvo que hacer? Me estaba, o sea, lo que me estaba haciendo el hierro es clavándoseme en la encía y haciendo pus. O sea, se me estaba infectando. Me le tuvo que quitar. Me quitaron, fueron, fue la banda esta que te ponen en la muela, que también lo tengo en el vídeo, en uno de los vídeos anteriores. Entonces, lo que hicieron es quitarmela y dejarme esa muela sin balda. Me asustó porque me dijo, esa muela a lo mejor va a haber que quitarla. Digo, buf. Pero no, no me la ha quitado. Han pasado los meses y no me ha dicho nada de quitarmela. Se conoce que no ha dado guerra. Se han movido todos los dientes, ese diente a lo mejor esa muela no se tenía que mover. O sea, que genial, no me ha tenido que quitar la muela. Entonces, esa no tiene brackets, no tiene la balda que tenía. Así que, ¿qué es esta? Esta no sé si es esa, ¿era? Es esta. Y entonces empezó desde aquí. Quitó esa balda y empezó el bracket desde ahí. Ahí me asustó un poquito, pero bueno, que la cosa iba muy bien. Entonces, vamos al noveno mes. Empezó por estos dos. Estos dos cogió, me quitó también las gomitas de colores y me pusieron de transparentes. Este le tenía, me acuerdo, hundido. Entonces lo que hizo es sacarle. Este igual le tenía torcido. Os voy a decir, yo hace tiempo, cuando yo era joven, yo tenía un piercing aquí, pues como se llaman antes. Tenía un piercing y una de las veces que fui al dentista me dijo, quítate el piercing. Digo, ¿por qué? Dice, porque la encía está tendiendo a irte para abajo. Entonces yo creo que estos se me descolocaron del piercing. El piercing lo que hace es que te va comiendo encía, al rozarte de dentro te va comiendo encía, te va comiendo encía. Y yo creo que eso fue lo que a mí me destrozó esta parte de aquí, que lo tenía como hundido para adentro. Entonces me colocó todo lo de abajo. Y los siguientes meses, los siguientes meses, realmente toda la parte de abajo estaba como hundida para adentro. Por eso me daba, como estos estaban torcidos, estos estaban para adentro, o sea, un jaleón. Cuando te colocas las gomas transparentes lo que hace es que te va uniendo. Bueno, entonces si tienes un poquito de separación te va uniendo. Entonces, primero, une estos dos, se separan aquí. Después de ver la separación entre este y este, vuelve a ponerte la gomita transparente. Vuelve a unir. Y así me unió todos estos. Este hasta hace poco, no sé dónde está. Este hasta hace poco, vamos, hasta hace poco todavía le tengo abierto. Me le ha ido poniendo con goma. De hecho, yo creo que tengo, me puso ayer una goma ya no tan fuerte, pero me puso la goma transparente. Primero te ponen la goma transparente, luego te ponen la de color. Hubo una de las veces, en la parte de abajo, por lo que estoy viendo aquí, es que no me acuerdo ya. Una de las veces fue, me puso color arriba. Esto es cuando yo iba ya 15 días. O sea, llevo yendo de 15 en 15, pues desde, desde, por lo menos, julio. Junio, julio, sí, por lo menos junio, julio, llevo yendo cada 15 días. Porque me han dicho que vaya cada 15 días. Y una de las veces me dejó color abajo y lo de, o sea, perdón, el color arriba, el color de algo más arriba, y abajo no me puso color, me lo puso con las gomitas transparentes. Es que lo de las gomitas transparentes es un rollo, porque tienes que estar lavándote continuamente los dientes, que lo haces, pero con tal que comes una mínima cosa de lo que sea, las gomitas se van poniendo como amarillas. Entonces tienes que estar con el cepillo y llevarlo a todas partes, porque se nota un montón, se ponen amarillentes. Menos mal que como me lo quita de 15 en 15, no llegan a ponerse amarillas. Pero cuando he estado un mes con ellas, aunque te laves, te laves, te laves, se pone como amarillente y se pone como fea. Bueno, os he contado un poquito por encima, pero como mejor lo vais a ver, es por fotos. Ahora voy a poner las fotos, voy a dejar los meses según vaya colocando las fotos, y ahí vais a ver la diferencia. Por mucho que os explique yo, pues no, sí que os puedo decir, por ejemplo, pues lo que os he dicho antes, sobre el embarazo, pues no hay problema, porque se me ha colocado bastante bien, no ha costado más ni menos, o sea, bien. Yo por lo menos no he tenido ningún problema. Doler, me ha dolido también, pues momentos puntuales, me los cambiaron ayer, por ejemplo, y a ver, me duele si mastico hoy, por ejemplo, pan, aunque yo soy muy bruta, pero sí lo voy a hacer seguramente, pero hoy si mastico, por ejemplo, pan, que es lo más duro, pues me va a doler un poquito, pero no es una burrada ya, porque es que como están casi todos colocados, ahora lo que me estoy haciendo es colocar estas que van de arriba a abajo. No sé si me las pondré, imagino que sí, aunque la verdad que la mordida la tengo genial, es que no me da nada, no les voy a enseñar bien de cerca a cómo las tengo ahora. Que los primeros meses hasta que se corrige todo, pues sí que duele, no es broma. La parte de abajo me dolió muchísimo también, tengo que decirlo, no sé si en el séptimo lo digo, en el sexto de los vídeos de abajo, no lo sé, pero sí que me ha dolido. Luego es más angustioso porque yo estoy cada dos por tres, pues eso, lavándomelos y eso, y la cera ya me quedé sin ella, alguna heridita me ha hecho, pero no, igual, tampoco he tenido heridas de decir, madre mía, no, o sea, mis heridas no han sido muy grandes. Entonces, luego el bastoncillo ese que te dan, que no le tengo, claro, porque me habré, yo qué sé, los habré pedido por lo menos seis o siete, ya me da vergüenza, digo ya, para lo que me queda, pues con el mismo cepillito lo voy haciendo. Bueno, yo creo que me queda ya poquito, cuando termine, espero, espero grabar, no lo sé, porque justo más o menos me va a pillar ya que voy a dar a luz, yo creo que voy a dar a luz con la ortodoncia, pero bueno, yo pensaba que me lo iban a quitar antes, pero yo creo que no, porque yo salgo de cuentas a principios de noviembre y esto me ha dicho que me quedan dos mesecitos más, así que yo creo que para diciembre, digo yo ya que para navidades lo tendré quitado, después de eso imagino que me mandaran, me pondrán lo que te ponen por la noche, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, bueno. Y nada más, os voy a enseñar si queréis más cerquita cómo van mis piñitos ahora, a pega un cambio, genial, os lo voy a enseñar más cerquita. Me puse ayer una goma, yo creo que para juntar ya eso, y yo creo que lo próximo que vendrá es lo que no me gusta nada, creo que no le gusta a nadie, que son gomas enteras abajo. Y así que nada, pues ahora os dejo con los vídeos, que vais a enterar bastante más. Y no sé de cuándo volver a grabar, así es que si no vuelvo a grabar en un tiempo, perdonarme, pero entre que voy a dar a luz, voy a tener a mi bebé, pues eso, pues muy chiquitita, seguramente no pueda, si queréis os enseguir mi tripita para que veáis cómo está, que está muy grande. Mirad qué tripota, para que la veáis mejor así. ¿Veis qué tripota más gorda? ¿Veis mi tatuaje? Que le odio, a ver si algún día me le quito, porque no me gusta nada. Le dejo las fronteras de ahora, que me quedan dos mesquitos, pero yo creo que ya hay poquito que contar, porque como veis están muy bien los niños. Así es, yo me la verdad por verme, y muchas gracias por seguir ahí. Y os mando un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!